Hablamos ahora de lo que va a ser el 75º Campeonato Nacional de Rodeo de Chile que se va a disputar entre el 4 y el 7 de abril próximo en Rancagua. Esta es una localidad al sur de Santiago de Chile, la capital del país trasandino que va a ser transmitido por la pantalla de Canal Rural y también por el streaming delrural.com. Edmundo Hermosilla es vicepresidente de la Federación de Rodeo Chileno y explica los puntos centrales de este deporte. Además se refiere a la primera etapa clasificatoria que va a comenzar el próximo fin de semana. Compartimos la nota con ustedes. Estamos súper entusiasmados con este acuerdo de poder trabajar con ustedes y dar a conocer a través de sus pantallas lo que es el rodeo chileno. El rodeo chileno es una faena campesina, de aparta de ganado. Antiguamente los piños de animales, que le llamamos nosotros, estaban todos juntos, con algunas marcas más o menos. Se juntaban entonces los dueños del ganado con sus jinetes y apartaban cada uno de esos cabezas de ganado en distintos corrales, dependiendo de quién sea el dueño. La historia cuenta que García Octavo Mendoza, el primer gobernador español en Chile, hizo la primera aparta de ganado, el primer rodeo, en la Plaza de Armas de Santiago. Esta faena entonces ganadera, agrícola, tradicional, por los años se transforma en un deporte. ¿En qué consiste este deporte? En que una collera, llamamos nosotros, es decir, caballo y jinete, dos caballos, obviamente dos jinetes, siguen a un novillo y tienen que pararlo en un determinado lugar, que es un lugar acolchado para todo el tema de bienestar animal. Se le abren las puertas y el novillo sale, por supuesto que muy, muy rápido, muy, muy rápido, y va un jinete adelante y el otro va arriando. El jinete que va adelante se le va a la mano, que va a la mano y tiene que detener al novillo en la tajada, que es esta zona acolchada, y el caballo debe pararlo con los dos pechos. No es un golpe violento, tiene que simplemente detenerlo en ese preciso lugar. Después, el jinete que iba a la mano, el que atajó, arrea hacia atrás para buscar la segunda atajada, que se llama la mano de atrás. Entonces, el jinete que iba arriando va y ataja de nuevo en esa atajada acolchada. Y después se hace lo mismo para adelante. Es decir, una collera, dos jinetes, dos caballos, que salen de la piñadera, tienen oportunidad de marcar puntos en la atajada de adelante, en la atajada de atrás, y por última vez en la atajada de adelante, y ahí se entrega el novillo a la enfriadera que se llama.